¿Por qué creemos en la gente? ¿Por qué creemos en la región? ¿Por qué apoyamos a los nuestros? Juan Carlos Hoyos ya llegó Hay que apoyar, el 103 es la propuesta original El Putumayo ahora tiene Un candidato para el pueblo Es el partido liberal, el 103 hay que marcar Y apoyar, hay que votar, porque queremos progresar Marcando la L y el 103, Juan Carlos Hoyos ya apoyaré Marcando la L y el 103, el Putumayo mejoraré Marcando la L y el 103, Juan Carlos Hoyos ya apoyaré Marcando la L y el 103, el Putumayo mejoraré Porque creemos en la gente Porque creemos en la región Porque apoyamos a los nuestros Juan Carlos Hoyos ya llegó Hay que apoyar el 103 Es la propuesta original El Putumayo ahora tiene Un candidato para el pueblo Es el partido liberal El 103 hay que marcar Y apoyar hay que votar Porque queremos progresar Marcando la L y el 103 Juan Carlos Hoyos ya apoyaré Marcando la L y el 103 El Putumayo mejoraré Marcando la L y el 103 Juan Carlos Hoyos ya apoyaré Marcando la L y el 103 El Putumayo mejoraré Toma la L y el 103 Juan Carlos Hoyos ya apoyaré Número 2 Juan Carlos Hoyos ya apoyaré No puede ser Juan Carlos Hoyos ya apoyaré San Lucas hoy a los 10 Juan Carlos Hoyos ya apoyaré En la L y el 104 Juan Carlos Hoyos ya apoyaré